Pero ahora estamos con una amiga, una amiga de hace muchísimos años, porque estudiamos en el mismo colegio además, el Colegio Apostolado, ella viene de una familia de artistas e intelectuales, ella misma es artista, es bailarina, es escritora primero como se define ella, periodista, bailarina y curadora de arte, que actualmente vive en Berlín, pero ha estado en muchos países, es dominicana, Alana Lockworth, bienvenida Alana. Muchas gracias María Sela. Hace muy poco tiempo Alana ha recopilado una serie de artículos, porque en su carrera periodística hizo un montón de artículos publicados en República Dominicana, entrevistas y artículos sobre un tema, definitivamente, el tema haitiano, desde hace más de 20 años, y esa recopilación está aquí en este libro que se llama Un Haití Dominicano, Tatuajes Fantasmas y Narrativas Bilaterales, desde el 1994 al 2014, bienvenida. Un título provocador. Sí, mucho. Porque normalmente se habla de lo contrario, de cómo los haitianos están invadiendo la República Dominicana y ese discurso super nacionalista que se vende mucho aquí en este país, pero esto está sugiriendo todo lo contrario, ¿qué de República Dominicana tiene Haití? Es por ahí que va la cosa. ¿Y qué de Haití tiene República Dominicana? Esas son las dos cosas, ¿no? Cuéntanos. Bueno, mi intención fue justamente transmitir la gran sorpresa que me llevé cuando empecé a trabajar en Haití como periodista al ir conociendo dominicanas y dominicanos, sobre todo dominicanas, viviendo en Haití. Entonces, para mí también, como para ustedes, fue una gran sorpresa. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Cómo viven? Entonces, me fui y empecé a hacer perfiles de mujeres que tenían salones de belleza. Visité, incluso llevé a Freddy Verasgoi, que hicimos cinco reportajes sobre dominicanos y dominicanas viviendo en Haití. Visité varias veces lugares donde trabajan trabajadoras sexuales, cabareces. Hablamos mucho, largo y tendido. Y bueno, las seguí viendo por un periodo cada vez que volvía. Y bueno, son los dos sectores donde la presencia dominicana, femenina, son más visibles. Hay mucha discriminación, leía yo en los escritos de los artículos, que las mujeres en Haití se asocian todas al trabajo sexual. Porque hay una gran parte de ellas que sí están trabajando. Pero a la gente le sorprende que las mujeres vayan de este país o cualquiera vaya de este país a vivir Haití. Porque se supone que uno siempre va a un país que está mejor, no a un país que está peor. ¿Qué sacabas tú de conclusión en por qué esas mujeres se quedaban en ese país? Aquellas que eran discriminadas y que sin embargo querían hacer una vida recta. La del salón de belleza que tenía toda la clientela de Petionville. La gente de high class allá en Haití. ¿Qué sacaste de conclusión? Bueno, son todas situaciones distintas. Mi conclusión sería que se quedaron y se quedan porque les va bien. Porque hacen un trabajo excelente ante todo. Exacto. ¿No? O sea, tú sabes que... Como nosotras nadie. Nadie peina como las dominicanas. Como nosotras nadie. Esa es directamente en mi caso de ese manejo extraordinario con nuestras cabelleras. Y yo pienso que la sociedad haitiana, como bien dice el embajador Rubén Cilier, en la introducción que hace de mi libro, es receptiva. Aunque hay prejuicios, las mujeres sí, estas mujeres sí que logran insertarse en la sociedad. O sea que hay muchas zonas grises, ¿no? Que es precisamente lo que trata el libro de los prejuicios, pero también está la apertura. Y está la, qué sé yo, la humanidad. Es decir, el convivir que hace conocer a la gente como personas en lugar como un estereotipo, ¿no? Una cosa es que encuentren un medio de vida allá en Haití y otra es que realmente sean aceptadas y se integren. ¿Cómo se da el intercambio cultural a la inversa? O sea, de dominicanos allá. Pues yo pienso que es bastante fluido, es bastante fluido. Ahora, ustedes no sé si están, bueno, hay un artículo extraordinario que publicó La Lupa, de Ana Mitila Lora, que es una periodista que admiro muchísimo, que también es apostolina, que es justamente sobre el enorme, el incremento de la presencia de profesionales medios y altos, no sé cómo sería, empresarios en Haití después del terremoto. Claro, es otra cosa. Ya el título de mi libro, que está listo desde hace cinco años, vino siendo premonitorio hasta cierto punto. Porque ahora lo que era algo casi celular o microscópico, ahora es masivo. Porque antes eran más mujeres. Pero yo me pregunto, ¿la discriminación, los prejuicios, iguales allá contra nosotros que aquí contra los haitianos? Sí, por supuesto. O sea, no son iguales, son distintos, pero las consecuencias siguen siendo nefastas. Es decir, los estereotipos con que ellos nos construyen, que preferiría no repetir, son lo que son estereotipos. Igualmente, como nosotros los construimos a ellos. Porque la cuestión de analizar el pueblo haitiano o el pueblo dominicano como un grupo homogéneo es un absurdo. En esta época en que vivimos, cuando hay tanta teoría sociológica, que nos enseña que hay una intersección entre clases, raza y género. Es decir, que cuando hablamos de haitianos, estamos hablando de personas que han venido a este país en la peor de las condiciones a trabajar y a salir adelante. Y nosotros somos haitianos, pero el pueblo haitiano es un pueblo igual que el nuestro, con muchas dimensiones. Y que ha sufrido mucho discriminación dentro de su propio pueblo por las clases gobernantes. Igual que aquí también, por las clases ricas, sufre la gente dominicana discriminación. Yo una pregunta que te voy a hacer, porque hay mucha gente que está diciendo, ah, ustedes quieren promover, ¿tú crees que existe realmente una política de unificación de los dos países? Como según dicen, por parte de algunas potencias y países que son los que realmente deberían meter más mano en ese país, dada las circunstancias en que se encuentra un estado totalmente fallido y después del terremoto, peor, menos que eso. ¿Tú crees que existe esa política por parte de Canadá, Estados Unidos, Francia, todo lo que siempre se está diciendo? Lo que pasa es que a mí me gustaría comenzar invirtiendo la pregunta. Es decir, ¿qué tanto beneficio recibe la República Dominicana en su balanza comercial con Haití? Nosotros somos su socio comercial más importante y ellos son el nuestro también. Es decir, ¿por qué mirar hacia afuera como si las grandes potencias X estuvieran en un plan? El dinero habla y habla bien duro, ¿no? Y los intereses dominicanos en Haití cada vez crecen más. Y yo pienso que es irrespetuoso para mi inteligencia ni siquiera abordar esa cuestión cuando en realidad la evidencia, el que piense así que vaya a Haití y empiece a ver todos los camiones de estrella, y no, esto no es un comercial, y de todas las compañías dominicanas que están construyendo a trocha y mocha, bueno, y déjame decirte, en eso sí que no hay prejuicio, porque hasta la persona más escéptica, ¿no? En Haití, haitiana, sobre el intercambio comercial, que puede decir, ya basta de dominicano, por ejemplo, ¿por qué no le dan más? Dicen no. Las carreteras que las hagan los dominicanos, por favor, que lo están haciendo muy bien. Es decir, todo tiene su pro y su contra, y yo prefiero siempre en mi trabajo hablar de lo positivo y de lo que no se presenta. Porque es importante que estas dos naciones se conozcan bien, ellos nos conocen mejor a nosotros que nosotros a ellos. Y que se lleven bien. Y es importante que tengan una buena relación, porque compartimos la misma isla. ¿Tú crees que la solución sería un desarrollo en la frontera, un desarrollo comercial en la zona sur y frontera? ¿Ese proyecto que se está acariciando por parte de las comisiones bilaterales y de la empresariado, parte del empresariado dominicano? Eso sería, me imagino que un gran paso adelante. Nosotros tenemos el tema de la ecología que compartimos, que para mí es muchísimo más esencial, porque si hablamos de explotación y no es, o progreso, entre comillas, y no está centrada en el bien común y en la preservación de los recursos naturales, eso es urgente y creo que mi énfasis sería hacia ese punto. Mi aporte es siempre dentro de lo que podría decirse educación cívica, de donar, de ofrecer ideales, ambiciones, utopías, como dice mi libro, o sea, pensamientos positivos que ayuden a imaginarse otra realidad. Porque si no nos imaginamos otra realidad, no la vamos a crear nunca. Entonces, yo estoy presentando personas que ya han creado esa realidad, que ya viven en Haití y que se han, han primero vencido sus propios prejuicios. Sus propios prejuicios, porque todas llegaron pensando que se las iban a comer vivas. Bueno, yo pensé que me iban a matar porque yo era periodista, y a mí cuando yo llegué a Haití, que era en medio del embargo, me decían que estaba loca y más que me llevé a mi hijo, que era muy chiquito. Señores, Alana Lockhart, esta mujer interesantísima, mucho más que lo que pudimos sacar en esta entrevista, porque es respetada, incluso muy respetada, en Alemania, donde actualmente reside en Berlín. ¿Por qué te quedaste ahí? Bueno, porque necesitaba reinventarme y no tenía energía para volver. Tú también tenías prejuicio con Alemania, pero todos lo teníamos. Grandísimo, grandísimo. Por eso, bien que me fue. Yo siempre he dicho que la ignorancia es la madre de la intolerancia. Tenemos que conocer todas las culturas antes de poder juzgarlas. Un Haití dominicano, tatuajes, fantasmas y narrativas bilaterales. ¿Dónde se pueden encontrar? En la cuesta. En la librería cuesta. En la librería cuesta. Gracias, Alana. En la librería cuesta en Editorial Santuario. Quiero dar las gracias a mi editor, Isael Pérez. Que además ha escrito Marazá y la nada. Esa se puede buscar también de Alana Locuer. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. De verdad, y un orgullo de haber compartido el origen de nuestros conocimientos y de nuestro desarrollo. Y he visto lo alto que estás volando. Te felicito, de verdad. Un orgullo para nosotros. Muchas gracias, María. De verdad que sí. Igualmente. En un instante regresamos. Es mucho más. No nos queda mucho tiempo, pero tenemos mucho más. Ya volvemos. Esta noche en Maracela.